El primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, comenzó este jueves un recorrido por el municipio de Santa Clara. Según la cuenta en Twitter de la Presidencia de Cuba, el mandatario junto a otros parlamentarios visitó sitios de interés económico y social del territorio. El también diputado recorrió el sitio recreativo Los Pinos, remozado y con múltiples opciones culturales y gastronómicas para la población. Allí se interesó por su funcionamiento y conversó con jóvenes que disfrutan de la etapa vacacional. Junto a otros diputados de Santa Clara, Díaz Canel llegó hasta el Consejo Popular Hospital Chamberri, donde conoció detalles de la obra del alcantarillado en la calle de Colón. Esta inversión beneficiará a más de 3.000 personas y responde a un viejo anhelo de los pobladores. El mandatario también visitó la finca Los Cueto, un proyecto familiar que une a cuatro generaciones y donde el productor ganadero Alfonso Cueto informó a los diputados sobre los resultados productivos. El mandatario también recorrió tierras destinadas a los cultivos varios. Tendremos detalles en próximos sesiones.